Oye, a ver, nunca en fiestas, porque eres bien serio, César. No, soy serio. No. Dime la verdad, ¿nunca te has puesto una peda? ¿Nunca? ¡Nunca! Nunca. Nunca en tu vida, ni de vacaciones, ni de nada. Que hayas dicho, bueno, hoy me chingo un tequila. Y entonces una cosa llegó a la otra, dos tequilas y ya me puse pedo, ¿no? No. O sea, no sabes lo que es estar borracho nunca. Sí, lo he probado, o sea, lo llegué a probar y cosas así, pero era de, ah, no, pues no. ¿Qué has probado que hayas dicho? Bueno, esto pude haber tomado. No, pues me dieron a probar la michelada, ¿no? La michelada o el whisky, que no sé qué, con refresco. O Vela un día me dijo, estábamos ahí en la selección, y me dijo, no, tómate una conmigo. La voy a preparar ligerita, ligerita. Qué raro, yo pensé que Vela no tomaba. Fíjate que en este momento me estoy dando cuenta yo por qué tomo tanto. Porque Dios equipara, ¿no? O sea, como hay alguien que se tiene que tomar lo que otros no se toman. O sea, está cañón. Oye, y este, ¿en tu familia son fiesteros? Sí. O sea, no solo de la tomada, sino alegres, fiesteros y demás. Sí, muy, muy fiesteros, muy fiesteros. O sea, sí, y, o sea, yo cuando estaba chiquito eran muy fiesteros, y pues llegaba un momento que era como, de que te sacaban a bailar, ¿no? Y yo me agarraba así de la silla, no, 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 yo no bailo, yo no bailaba. De plano, de plano. Yo creo que me traumaron, por eso no aprendía. De tanto que te jodían, exacto. No aprendía, y aparte, pues eran de que estabas bailando y te hacían burla, ¿no? Entonces decían, no, pues yo para qué bailo, yo mejor me siento, ¿no? Entonces, pues ya llegaba y ya no bailaba. Joder, ¿y qué hacías en las fiestas de tus compañeros? Que salieron también bien fiesteros, mano. No, ya, pues por eso yo, cuando había fiestas, pues yo no iba. O sea, así iba un ratito. De plano, tú te escapabas. Iba un ratito o hacía acto de presencia y ya después ya me iba. O sea, pero literal no era solo por ser disciplinado, sino porque auténticamente a ti no te gusta. Sí, o sea, porque llegas, o sea, sí puedes convivir, convives y todo, pero ya cuando están tomando o eso, pues ya no, como que ya no entras. Ya no encajas. Exacto. Fíjate, es chistoso, de las muy pocas veces en la vida que yo voy a una fiesta y no tomo, siempre me llama la atención eso, que ves cómo se van transformando y dices, ah, cabrón, así me veo yo. Pero normalmente, pues yo estoy como ellos y entonces ya no me doy cuenta, me vale, vale, ¿no? Pero cuando no tomas, dices, ya me voy, güey. O sea, ya gremlins, se están poniendo todos como gremlins, ya parecen animalitos de la creación. O sea, ya todos. Así te pasaba. Sí, ya llegaba un momento que dije, no, pues ya. Porque ya empiezan a platicar y no, que sí, que no. Y dije, no, pues ya mejor. Porque luego empiezas y quieres platicar con ellos y pues no les ganas, ¿no? ¿Para qué fuiste bravo entonces, güey? Porque mira, no la fiesta, no el bailongo, no el chupe. No. ¿Cuál tu talón de Aquiles? Las féminas, ¿verdad? ¿O tampoco? No, ya no. No, ya no. ¿Sabes qué? ¿Nadie diga nada? ¿Contestó con una sola expresión? O sea, fue como, no, ya estoy rehabilitado. Ya me rehabilitaron. Ya me rehabilitaron. Oye, pero sí, sí es un temazo, ¿no? Porque el fútbol todo el mundo piensa, ay, que los hombres, que no sé qué. No, güey. O sea, el fútbol en este país le gusta a todo el mundo. Sí. Y las mujeres, y las mujeres son muy bonitas, muchas, y van al fútbol. Y así el futbolista, pues, el futbolista tiene mucho carisma porque es estrella, porque cumple tus sueños, porque es tu ídolo, y porque, pues, físicamente normalmente se mantiene, pues, muy por encima del pinche promedio de gordos como yo, güey, que no hacemos nada, ¿no? Y entonces tienes ahí como mucha tentación. No, pues, diría el piojo, ¿no? No soy guapo, estoy de moda, ¿no? Exacto. Bueno, y el piojo fue bravo. Y mira que ese lo acompañaba yo mucho a la fiesta. Sí, pero no, pues, hasta eso, pues, fui siempre tranquilo y cosas así, pero, pero no porque, como tú dices, por la disciplina o cosas así, sino porque ya llegaba un momento que, pues, ya no te sentías a gusto, ¿no? Porque ya, pues, no bailabas, no tomabas, y si ibas un ratito y, pues, ya después, ya mejor ya, me voy a descansar. Gracias. 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 Gracias.